Meto la coliflor a cocer. Ahí. Eso en coliflor. Y ahora pongo en esta otra cazuela el brócoli. Vamos allá. La misma operación, ¿eh? Hacemos así, ¿veis? Gajos. Ahí. Los cominos. Para lo de los aires, más pues. Así. 15 o 20 granitos de comino, ¿veis? Bueno, mirad cómo estoy colocando aquí en unos moldes tranquilamente la coliflor cocida. Así. Queda muy bonito. Queda muy rico. Estamos utilizando una verdura de invierno que siempre está bien, ¿eh? Mientras haya producto fresco y de temporada, esa es la mejor forma de comer que podamos tener. Para hacer una maonesa, muy sencillo, mirad. Un huevo entero. Esto orgánico. Un chorrito de vinagre. Un chorrito de vinagre. Vamos a ponerle aceite de oliva virgen extra. Pizca de sal. Pizca de pimentón. ¿Veis? Ahumadito. Con toque de ahumado, ¿eh? Está bien lo del toque de ahumado. Para hacer la maonesa, bajáis la batidora hasta el fondo, la poséis en el fondo y aquí le damos primero estando quietos. Y ahora a poquitos, ahora a poquitos arriba y abajo. Sin abusar, ¿veis? Sin abusar. Como una capa de maonesa no muy espesa, ¿eh? Así. Horno previamente calentado, ¿eh? Y a gratinar. Ahí. Lo dejo un poco más abajo para que se caliente bien, aparte de gratinar. Si está muy caliente la verdura, podéis poner un poquito más arriba y se gratina antes, ¿eh? Pero como está templada la verdura, quiero que salga bien caliente. Y aquí, en esta sartén, vamos a dorar las láminas de ajo. Estos ajitos los colocamos aquí en la vuelta. Así. Hemos puesto esta fuente redonda, que nos ha parecido muy bonita. Una presentación. En plan de familia, perfecto. Sí, señor.